Si creía haberlo oído todo, escuche esto. Las autoridades descubrieron un cargamento de más de una tonelada de marihuana oculto en un camión cisterna que se transportaba por carreteras colombianas procedente de Ecuador. Julián, ¿cómo estaban ocultando la droga y hacia dónde la estaban moviendo? Bueno, pues en el caso de este camión cisterna, los narcotraficantes habían mezclado melaza con los paquetes de marihuana, pero hemos conocido también que han recorrido a ataúdes. Recientemente se incautó uno de estos ataúdes con base de marihuana. ...coca y cocaína en su interior. Y también conocimos un caso de los narcotraficantes que habían tratado de comulfar paquetes de marihuana dentro de pescado crudo. Abrían cada mojarra y ahí introducían el paquete de marihuana. 430 kilos de estupefacientes decomisa la policía durante un solo día por diferentes corredores viales. Los narcotraficantes incurren a nuevas modalidades para esconder las drogas ilícitas. La más reciente caleta fue descubierta en este camión cisterna donde había más de una tonelada de marihuana que era transportada de Cali a Popayán para ser enviada al Ecuador camuflada entre melaza. Se realiza una pesquisa minuciosa, una requisa minuciosa al automotor llegando hasta el punto de tener que sacar esta melaza para poder establecer qué se encuentra en su interior. Pudimos ubicar 1.142 kilos de marihuana creepy la cual está avaluada en cerca de 3.500 millones de pesos. Hace un par de semanas la policía de tránsito descubrió durante un control cerca a Cúcuta un carro fúnebre con un ataúd en que en su interior había cerca de 400 kilos de cocaína y base de coca. En otro puesto de control se llevaron las autoridades viales otra gran sorpresa. En un cargamento de pescado crudo los narcotraficantes habían introducido dentro de cada mojarra varios paquetes de marihuana. El general Rodríguez explicó cómo se han descubierto esas caletas. Lo cual primero que todo se hace perfilamiento de los vehículos, de los diferentes automotores, desde los peajes, desde los lugares que salen, desconocemos, que desafortunadamente se produce o bien marihuana o clorhidrato. Posterior a esto se hace la requisa, se hace si es necesario con escáner, la verificación de diferentes automotores y es lo que nos ha permitido ubicar las diferentes caletas. Según la policía de carreteras, mucha de esa droga iba a ser distribuida a alrededores de colegios y zonas de expendio en Bogotá por válidas de microtráfico. Otra iba a ser sacada hacia Ecuador y Venezuela. La policía entregó las siguientes cifras sobre incautaciones de cocaína y marihuana en los diferentes corredores viales. Con esta incautación son ya cerca de 103 toneladas de sustancia alucinógena que la Policía Nacional, la especialidad de tránsito, logra incautar en todo el territorio nacional. Esto equivale a cerca de 433 kilos diarios, aproximadamente 18 kilos por hora. Según la policía, este mapa muestra las rutas utilizadas en Colombia por los narcos para movilizar las drogas. Por su parte, la Policía Antinarcóticos también reporta diariamente de compromisos de cocaína en los diferentes aeropuertos del país. La policía ha identificado 10 rutas en 9 departamentos y allí dice que implementará más controles. Desde el norte de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.